En esta época del año también hacemos referencia a los útiles inútiles. Resulta que los útiles no pueden ser una carga para el bolsillo de los padres de familia. Repito, no pueden ser una carga para el bolsillo de los padres de familia, sino que los útiles tienen que ser para el desarrollo de la jornada académica de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Y no pueden ser para suplir gastos administrativos o de funcionamiento de los colegios. Los útiles son para el desarrollo de la jornada académica de los jóvenes, de los niños, y no para suplir gastos administrativos o de funcionamiento de los colegios. Por lo tanto, y aquí tenemos una serie de útiles, los colegios en sus listados no pueden estar pidiendo cosas como qué. Aquí tenemos varias. Traperos. No pueden estar pidiendo los colegios. No pueden estar pidiendo los colegios bolsas de basura. No pueden pedir los colegios pelucas. No pueden pedir los colegios detergentes. No pueden pedir los colegios resmas y resmas de papel. Está bien que los niños tengan que imprimir trabajos y presentar trabajos, pero el colegio no puede estar pidiendo tres resmas de papel. ¿Para qué? No pueden estar pidiendo los colegios medicamentos. Porque entendemos que todo esto funciona más para los gastos administrativos y de funcionamiento del colegio y no para la jornada escolar, académica de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso el Ministerio de Educación y corchos, aquí tenemos un corcho, ahora se los muestro. No pueden estar pidiendo de a diez corchos. Por eso el Ministerio de Educación expidió su primera circular referente a este tema, que es la circular número uno de 2016. ¿Qué establece esa circular? Punto número uno. La lista con todos los útiles se le debe entregar a los padres de familia el día que se matriculan los niños. Y esa lista debe estar aprobada por el Consejo Directivo. Lo segundo. Adjunto a esa lista se tiene que entregar el cronograma de cuándo se van a utilizar los útiles. ¿Por qué? Porque a los padres de familia no se les puede obligar a comprar todos los útiles en el mismo momento, al principio del año. Ellos deben poder comprar unos útiles en un momento del año, otros después y otros al final del año, según la utilización de los mismos. Lo tercero. No se puede decir que en un lugar especial y específico es donde se compran los útiles. Los textos deben estar en el mercado. Y los colegios solo podrán vender útiles cuando esos no se consigan en el mercado. Los textos, además, deben poderse utilizar por tres años consecutivos. Me explico. Un libro de biología de cuarto de primaria debe poder utilizarlo el hermano mayor y el año siguiente el hermano que sigue. Y después podérselo donar a un compañerito. No estar cambiando el libro de biología de cuarto de primaria todos los años. Además, el uniforme. Este es un tema muy importante. Ojo, padres de familia. Solo se puede exigir un uniforme para uso diario y un uniforme de educación física. No puede ser el de camiseta blanca, el de camiseta azul, el de camiseta roja. No. Uno de uso diario y otro para educación física. Y finalmente, si un estudiante, por razones económicas, no puede comprar el uniforme, no lo pueden privar de asistir a clases. Eso es lo que establece nuestra circular 01 del año 2016. Sin embargo, hemos abierto un correo electrónico que se denomina útilesinútiles, arroba mineeducacion.gov.co. ¿Para qué? Para que todos los padres de familia nos puedan remitir sus quejas. Estas quejas, de todas maneras, las resuelven las secretarías de educación. Son ellas las encargadas de hacer la vigilancia y control de los colegios. Pero nosotros remitiremos estas quejas a las secretarías de educación y les haremos el correspondiente seguimiento. ¿Qué sanciones se les puede dar a aquellos colegios que estén incurriendo en irregularidades? Las secretarías pueden tener multas que van desde los 32 millones de pesos hasta los 128 millones de pesos. Y si reinciden, se puede iniciar un proceso para el cierre del colegio. Entonces, este es un tema muy delicado en donde, repito, los útiles no pueden ser una carga para el bolsillo de los padres de familia, sino que los útiles deben estar encaminados al desarrollo de la jornada académica, la jornada escolar, de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es todo.